A ver, estoy grabando esto porque, no sé, estaba en el estanque de cascada intentando llegar al final y de repente he encontrado esto. Ves para acá, anda, ves para acá. Espero encontrar más al final o encontrar alguna otra tienda para conseguir más ebolitos. Pero bueno, de momento grabo esto y no sé si esto lo meteré en algún episodio. No sé qué haré con ello. Y efectivamente, al final del territorio también encontramos ebolitos. Así que con esto tendremos cinco ebolitos y en el siguiente episodio os enseñaré cómo evoluciona Dark. Y que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso. Equipo de rescate de XO y hoy estamos aquí en el estanque de Whiskas porque por fin vamos a evolucionar a Dark. Supongo que os habré puesto un clip de cómo consigo los ebolitos en el estanque de cascada. Y bueno, sin más, he conseguido los ebolitos y por fin Dark lo vamos a poder evolucionar. Tenemos cuatro ebolitos, de hecho tenemos cinco. Y por fin, venga, sí, sí, evolucionadlo, he dicho, por favor. Sí, por favor, venga, sí, dale, 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 dale. Vale, que sí, que sí, que no podrá volver a su aspecto anterior, que sí, que sí, que sí, que meter al español o que sí, que sí. Joder. Que sí, que sí, no, porque le ha dado no. Maravilloso. Bueno, sobre todo espero que aumenten las defensas, ¿no? Hombre, la defensa, pues no, aumenta tres puntos en cada una. Pensaba que iba a aumentar un poco más las defensas, pero bueno, da igual. Da igual, da igual, lo vamos a evolucionar, evidentemente. Venga, que sí. Es hora de despertar su verdadero potencial, está cambiando de aspecto. Bueno, pues ahí va Dark, que está cambiando de aspecto y que va a evolucionar en Raichu. Y ahora, pues hombre, es otra cosa, es otra cosa. No, 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 vamos a darmo de nuevo. Y tenemos a Raichu. Bien, bien, vale, pues tenemos a Raichu, pues ahora es otra cosa. Hola Raichu, ¿qué tal? ¿Sí? Bueno, sigue siendo Dark, aunque ahora es un Raichu que debería meter más fuerte, ¿vale? Ahora debería ser bastante más potente. Vale, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues a ver, porque tenemos la cueva perivinal, tenemos el mar lejano, tenemos la cueva solar. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Pues no lo sé, porque el mar lejano tiene 75 pisos. La cueva perivinal, 50. Y el otro, 20. Así que yo creo que vamos a ir a la cueva solar, que tiene 20, ¿vale? Que va a ser un territorio más cortito. Por aquí tenemos, bueno, el resto de historias que ahora mismo tenemos abiertas, ¿no? Pero antes vamos a visitar estos tres. Y bueno, pues prácticamente vamos a echar un episodio en cada uno. Bueno, en este que son 20 pisos igual no tardamos un episodio entero, pero casi. No sé, ahora iremos viendo. Cule solar, vamos para allá. Manky te acompaña. Vale, Manky me acompaña. Hay un windout ahí. Dispazo. Dispazo y al carrera. Dispazo y al carrera. Bien, ahí está nuestro nuevo Dark metiendo, metiendo fuerte. Hola, Yerafari, ¿qué tal? Vale. ¿Mores? Sí, vale. Bien, vale. Jinx. Bueno, este va a morir más todavía, el tipo de hielo. Venga, hasta luego. Vale. Pues no sé en qué pisos tenemos misiones, pero yo creo que vamos a completar los 20 pisos, ¿vale? Porque no es un territorio de 75, ¿no? Como el bar lejano o el otro que son 99 pisos, ¿no? O no, no sé, 75, perdón. 75 el bar lejano, 50 la cueva meridional. No sé qué estoy diciendo. 99 son las ruinas perdidas. ¿Tienda qué, Cleon? A ver, espérate, espérate. Quieto, 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 quieto. Quieto, que va muy rápido. ¡Ahí hay bolito! ¡Ahí hay bolito, tío! ¿Dónde vas con tanta velocidad, por favor? Cópese bolito, hostia. Vale, ahí estamos. Venga, Kecleon. Sí, 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 te lo pago. Te lo pago, para ti. Molaba cuando no le pagabas a Kecleon, ¿eh? La cosa es que se calentaba bastante. Te acababa matando. Aparecía un Kecleon de la nada. Se liaba, se liaba gorda, ¿eh? Cuando no le pagabas a Kecleon. No sé en este juego cómo estará el tema de no pagarle a Kecleon, ¿eh? Pero tiene que ser divertido cuanto menos. ¿Qué he cogido ahí? Gafa de rayos X. Vale, eso para venderlo, porque ya tenemos más de tres. Y realmente gafa de rayos X con una, va a ser sobra. No te sirve para nada más. ¿Hay que darle una semilleta a revivir a este perro? Just. Espero que me pagues bien, ¿eh? Espero que me pagues muy bien. Al final la semilla a revivir te cuesta 200, la semillita a revivir. Si me da más de 200, ya me está saliendo rentable. Realmente es así. Todavía hay alguna misión. No quiero abandonar el territorio. O sea, acabamos de llegar. O sea, acabamos de llegar aquí. ¿A dónde vamos a ir? Venga, vamos a ir tirando, tirando. Y escaleras, perfecto. Los pisos no son muy largos, ¿eh? Eso me gusta. Mira, Maynos lo tenemos aquí al lado. Perfecto. Voy a hacer chispazos. Para intentar reclutarlo. No colarlo. Bueno, no colarlo. Bueno, pues nada. Vale, Maynum, vente. Misión cumplida. Vale, Maynum que se une. Se une a ningún sitio. Se va a mensajes a Felipe. Vale, ¿queda alguna misión? Sí, claro que queda la misión. Si tenemos aquí a Mankey. Clavo Acero. El Clavo Acero lo podría asignar, ¿no? A ver, voy a encontrar ese Meditite. Vale, y vamos a asignar el Clavo Acero. Para que lo utilice Dark o Venus. Adiós, Jinx. Pero estaría bien que te unieses, ¿eh, Jinx? La verdad que sí. Adiós. Buenas tardes. Sigamos. Piso menos siete. Veis que esto... Está siendo rapidito, ¿eh? Rapidito este territorio. Me gusta. Me gusta que sea rapidito. Meditite. Yo creo que Meditite sí lo tengo reclutado. Vamos, que si se quiere unir y después lo ha hecho, pues todos contentos, ¿no? Venga, sí, únete. Únete y todos contentos. Todos contentos porque después te he hecho, me das Pokés. Y mejor para todos. Pokés que tenemos ya. Yo no sé en cuántos tenemos ya, tío. Eso no lo culo a lo que tenemos. Me gustaría encontrar más tiendas que hay, Cleo, ¿eh? No sé si tendremos esa suerte. Pero estaría realmente bien. Hola, Abra, ¿qué tal? Qué tiendas. Hombre, reclutar a un Abra... Ojo, ¿eh? El reclutar a un Abra estaría bastante bien. Y además, como en este juego los Pokémon que se quedan en el campamento van subiendo de nivel, nos vendría bien. Ya sabéis que Abra solo tiene transporte. Hasta nivel... Dieciséis o así. Aunque bueno, aquí los Pokémon están al treinta. O sea, Abra debería tener algo. Y se ha cumplido. Vale, Rosely ha rescatado. Mete a mensajero, Felipe. Venga, sí. No, y yo no me quiero ir. No me quiero ir. No me pregunten más que no me quiero ir, tío. Vamos. Vámonos por ahora al siguiente piso. No del territorio. Piso menos nueve. De estas cuevas solar. Firou, Lunatón y un Aipon. Un Aipon. Que es súper rival. Vale. Ahora metan. Adiós. Adiós. Otro metan ahí que va a caer. Lunatón. Va a hacer rayos solar. Venga, a rayos solar. No quería atacar yo porque ya que había hecho el rayo solar, pues le he dado la oportunidad de atacar. Hola, Firou. ¿Qué tal? El Aipon se ha pirado aquí. Voy a pasar de él, creo. Sí, porque ponerme a buscar un Aipon por aquí. Bueno, es cierto que tengo las gafas, ¿eh? Tengo las gafas, tengo las gafas, me las podría poner. A ver, Aipon, ¿está muy lejos? Uf, está muy lejos. Pasando. Pasando, pasando, está muy lejos. De hecho, a ver, me podría dejar las gafas, ¿eh? Sobre todo para ver si encuentro alguna tienda que hay que. Sí, total, sí, sí. Yo creo que matamos a los enemigos de un golpe, aunque no... Aunque no tenga el gafo especial. Ojo que cambia la música. Bueno, y cambia un poco el escenario también. Mira, joder, antes digo lo de la tienda que creo, antes aparece una. Vale, vamos a ir para allá, ¿eh? Aunque encuentre las escaleras, hay que dar una pasadita por allí por si hay más ebolitos. Que los ebolitos son difíciles, bastante difíciles de encontrar. ¿Mueres? ¿Mueres? Vale. ¿Qué haces, Kirchner? Desaparece Kirchner. ¡Ojo! Vale, si quiere unir, pues... Reciclaje PP, tiene como talento. ¿Eso qué es? Al derrotar a un enemigo con un movimiento, es posible que uno de los movimientos que conozca al Pokémon, recupere algunos PP. O sea, les aplica todo el equipo. Hostia, restaura 5 PP del movimiento pirotecnia. Pero bueno. Procura, ¿no? Hostias, otro 5 PP ha restaurado de pirotecnia. Guau, qué bueno eso, ¿no? A ver, recupera de lanzallamas. No, mira, justo de lanzallamas no. Las escaleras están aquí, pero yo voy a seguir. Yo voy a seguir porque voy a ir a esta tienda Kegleon. No tiene bolitos. Semilla rapidez, no. Corno cercero, no. Semilla rapidez. ¿Qué hace la semilla rapidez? Al comerla aumenta temporalmente la velocidad de avance. Si se consume otra antes de que pase el efecto, aumentará más todavía. O todavía más. No, no me gusta. No me gusta, lo siento. Ahí se va a quedar esa semilla rapidez. Y no tenía bolitos este de Kegleon. Una pena. Totuile. Vale. Hay que llevar a... Hay que llevar a Mankey hasta él. Mr. Main vuela. Y nosotros vamos a ir... A ver, si tengo las gafas de rayos X... Entiendo. Ya me loco, ¿eh? Pero entiendo que vamos a ir directo por el Pokémon. Porque sabemos dónde está. ¡Hombre! Ahí pone Shiny. Vale, ahí pone Shiny. Vale. Vamos a entrar a una pirotecnia por aquí. Se me toma a caer. Y ahora demolición, guerra dragón a este iPhone. Va a aguantar, ¿eh? Va a aguantar. Ya os aviso. Vale. Me acabas de subir el ataque. Mala idea. Demolición, guerra dragón. Y ahora si va a caer... No se va a unir. Me molaría que se hubiese unido, ¿eh? Sí. Me molaría bastante. ¡Estamos llenos! Ya estamos llenos, tío. ¿Tan pronto? Vamos a gastar una manzana. Creo que nadie tiene esa ciudad subida, ¿no? No. Vale. Nos sacamos del cofre. Y... Lleva a Mankey a su lado. Mankey. Vale. Ahora. Ahí está. Estáis súper contentos. Súper felices. Misión cumplida. Y no sé a qué piso estamos, pero yo voy a seguir. Ahí en la venta. Vale. Sí. Total. Mankey se van. ¿Hay más misiones? ¿Todavía queda alguna misión? Vale. Pero si quedan más misiones, pues hay que seguir. Y aunque no quedase más misiones, seguramente seguiría. Vale. Escaleras. Piso. Menos 12. Vale. Hay unos cuantos Pokémon por aquí. Eso es una vallafidra. La vallafidra me la voy a comer. No. No me la voy a comer porque no tengo los PP al máximo. Bueno. Se la vamos a dar a Dark. Sí tiene los PP al máximo. Y va a aumentar en 5. Vale. Aquí hay un Ether. Un Ether que... Ahora mismo no sirve de poco. Se lo voy a dar a Dios Solar, por ejemplo. Pero por gastarlo, ¿eh? No... Si encontramos algún objeto así interesante, gastaré ya una manzana ahora. Lanza llamas. No falles, hombre. No falles. No vayamelo. Nah, pasando. No vayamelo pasando. Ahora mismo... Me importa poco. Dustox. Dustox y otro ahí. Ponga ahí por ahí, ¿eh? Disparazo. Lo mata. Hombre, si hace ataque adicional, sí. Elixir. Elixir máximo. Vamos a cambiarlo por una manzana. Y vamos a coger la manzana y me la voy a comer. Total. La tripa la podemos llenar todavía. Así que... Sin problema. Dustox. O Dustox. 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 Dustox, ¿no? Vamos a llamarlo Dustox mejor. Que sí, venga. Pásate por donde sea. Te vas. Se ha marchado. Queda alguna misión más. Pues si quedan más misiones, pasa ahí y a seguir. Sin más. Pokes. Se me cago. Hola. Adiós. O no. Se quiere unir, Chaimeko. Venga, vente. Vente, Chaimeko. También estará en el juego Singlin, ¿eh? Estará Singlin, tío. No... No he visto a ninguno. No sé si lo encontraremos en algún territorio o qué. Hola, Ipong. Muere ya, ¿no? Digo yo. Sí. Objetos. ¿Cómo vamos? Petados. Mal. Mal. Esto es mal. Esto es mal. Vamos a gastar un meter en lanzallamas. Para hacer hueco al cofre. Más que nada. Adiós, Kirlea. Gracias por participar. Algo más. Escaleras. ¿Dónde estáis? Pues están ahí. Este Kirlea va a caer. O debería haber caído. Sí, encima ahora... Encima ahora mete un doble equipo. Ahora con el doble equipo sí le doy. Me manda huevos. No, en serio. Me manda huevos. Me manda muchos huevos. Vale, tío. Eso leo. Desaparece el himno. Desaparece que te meto ahora mismo 200 por ataque. No sé un himno. Pues no tengo una. No pasa nada. Seguimos avanzando. Piso menos 14. Misión. Vale. No, no es misión. Es un Sableye que está desmayado. Vale. Ojos a doble baja. Sí, doble baja a Dark. Y alguien sube. Menos uno. No, sube Dark. Sube Dark al 55. Rama sueño. No las he cogido a la rama sueño. Así que voy metadísimo con objetos. Mira, ahora vamos a hacer hueco dándole la manzana al Sableye. Sableye se quiere unir. Ya tengo reclutado a Seiya y de hecho lo reclutamos en las ruinas oscuras hace poco. Pero bueno, lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar y ya lo echaré si conseguimos reclutar a alguno nuevo o... O si no, lo llevamos hasta el final y nos da Poké por lo menos. Siempre suma. Himno desaparece. No sé, Kirlia pues también. Vale, Kirlia se quiere unir. A ver, déjame que cuente. Tenemos a Sableye, Chaimeko, Kirlia, Meditide... Voy a decir que sí. No sé si estamos llenos. No, teníamos hueco para uno más. Pues bien. Hola, Wawfer. ¿Qué tal? ¿Mueres antes de que te levantes? Sí. Mejor así. Vale, siguiente piso. Piso menos 15. Dustox. Pokémon desmayado. Ese Dustox ya no cabe. Creo que a Dustox lo tengo ya reclutado. Así que voy a pasar de él completamente. Voy a hablar, pero para darle a volver más tarde y pasar de él. Vale. Hola, Medicham. No te espero a nadie por aquí. Vale, ha caído. Ese queda un chispazo. Bien. Vámonos a... ¿A dónde? Pues en Medicham. A luchar contra Medicham. O no, si se lo carga. Vale, subimos a nivel 55 de Spectre. Que ahora parece que le cuesta más subir que Raichu. No, pues tampoco es problema, la verdad. Está más o menos al mismo nivel. No hemos tardado mucho en alcanzar el 55 después de Dark. Medicham se quiere unir. Pues tenemos claro que no vamos a quitar, ¿no? Bueno, igual no lo tengo tan claro. Creo que va a quitar el Kirli a este. Y va a quitar a Meditei, pero... Total, el Kirli a este lo voy a dejar fuera también. Y... Teniendo en cuenta que el Meditei lleva más tiempo, en principio no debería dejar más Pokés. Si seguimos esa teoría, pues lo suyo sería esto que acabamos de hacer. De coger a... De echar a Kirli a poner coger a este Meditei, ¿no? Menosur sube al... 44. Menosur que sabéis que está con el lazo jubile. Vale, vamos por aquí. Un Elixir máximo. Ojitos de Woufet. A ver, Ojitos de Woufet, pero van 3 para 1, ¿sabes? Tampoco... Tampoco vayamos a ser inútiles, ¿eh? Por favor. No, no quería cambiar por la manzana perfecta. No, no quería cambiar por la manzana perfecta, quería cambiar por un Ether. Y el Ether, pues a ver quién se lo mueve. Me lo meto para los chispazos, tío. Venga. Seguimos. Seguimos en busca de las escaleras para llegar al piso menos 16. Aquí está. Hay un poco de desmayado, pues ahí es lo que va. ¿Seguro que quieres continuar? Sí. Segurísimo. Piso menos 16. Hay superrival. Y hay un Ibi Sur ahí de misión. No es desmayado. No puedo coger esa gravele roca. Bueno, pues ahí se cae. Adiós, cadabra. Quieto, tío. ¿Qué necesidad hay de ir, tío? El automático... Más a veces cosas que no me gustan demasiado. Pero tenía para Ipong. Un chispazo. Me va a caer Ipong. ¿No? Ahora sí. Ahora sí, he dicho. Ahora sí. Vale. Joder, tío. Estamos a tope hoy, eh. Estamos a tope, tío. Voy a quitar otro Ether. Y por ese cofre, pues quitaré otro Ether ahora. Ibi Sur, ¿qué tal? Buenas tardes. Misión cumplida. Misión cumplida. El Ether es que ni lo voy a gastar, tío. Lo voy a dejar ahí tirado senso. Total, tío. Sí, sí, sí. Estamos bien de PP. ¿Quedan más misiones todavía? Pues nada, pues si hay más misiones, pues... Pues más misiones hay que hacer. Bueno, no tengo otra cosa así para tirar que no me sirva. No tengo... No, 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 no tengo. No tengo. El problema es como al final del territorio encontramos cofres y eso. Y EMTs o lo que sea. Y tengamos que hacer más espacio todavía. Ahí... Ahí yo ya no sé qué voy a hacer. Voy a tirar todos los Ether que tenga o algo. Aparece otra vez Dustox ahí desmayado. Está muy bien que aparezca desmayado, pero es que no... Que no hay nada que hacer, Dustox. No, es que no te voy a levantar. Voy a hablar con él para decirle que vuelvo más tarde. Pues mentira, no voy a volver. Igual que el de antes. Hola, Ipom. ¿Qué tal? Uy, ese clavo a cero está muy bien. Se sube ataque especial. Vale. Mientras no te acerques, súbete lo que tengas la gana. ¿No mueres? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí... ¿Y qué? ¿Y qué? Y a tirar a otro Ether, ¿no? Porque si no, no nos queda otra. Vale. Ojito ahí a Venusur, que la quiere liar aquí un poco. Rayo solar. Vale. Ahí está. Bueno, venga. Vamos a tirar con Venusur un rato. Anticura. Pues toma, toma Anticura. Se os ha aguantado, ¿eh? Vale. ¿Es un Chaimeco? Sí, lo he visto. Sé. Sé, 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 sé que es un Chaimeco. Vale. Vamos a dar una vuelta. Venga, vamos. Escalera. Perfecto. Piso menos 18. Hay un Pokémon desmayado. Es un Pokémon desmayado que se va a quedar ahí. Es un Dostox. Widdel. Vale. Diría que esta va a ser la última misión. Vamos a poner el Spectre. Otro iPhone, tío. Ahí. Una cantidad de iPhone increíble, ¿eh? Vamos a venir a luchar contra este. Chispazo. Desde ahí golpea el chispazo. Pues perfecto. ¿Te quieres subir al ataque especial? Sube este ataque especial otra vez. Me da igual. Es que no hace nada con eso. Otro chispazo. Rapidez. ¡Hostias! Pues sí tiene ataque especial, ¿eh? Pensaba que no tenía ningún ataque especial. Pero sí. Sí, 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 sí. Y me ha metido 162, ¿sabes? Lo he aguantado porque Spectre está rotísimo. Pero Dark yo creo que no lo aguanta eso, ¿eh? 117. No, no, no. Dark no lo aguanta. No son tampoco. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía, el iPod la que iba liando, ¿eh? El iPod ese con la tontería, la que iba liando. Lo he dicho, porque iba con Spectre. Llega a ser cualquier otro Pokémon y... Y cae, cae. Pero vamos, cae, cae tres veces. Y eso cumplido, vale. Weedle, crack. Fiera. Venga, sí. Muestra la placa de rescatador. Weedle se marcha. ¿Quieres abandonar ya? No, no quiero abandonar ya. Venga, sigamos. Hemos cogido un lazo a júbilo. Bueno, pues para venderlo. Escaleras, ¿quiere salir? No quiero salir. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Quiero seguir avanzando. Que tampoco nos queda mucho, vaya. Nos queda hacer el piso 19. El piso 20, en principio, ya es el final. Y ahí... Pues habrá las recompensas que haya. Pirotecnia, caes. ¿No? Otra pirotecnia. Sí. Hay otro iPod, tío. Nos están saliendo superrivales prácticamente en todos los pisos, ¿eh? Por mí, perfecto. Porque nos están dando cofres esos lujosos que... Que no están nada mal. Claydon se quiere unir. Vale. Únete. Hay que echar a alguien. A ver... ¿Medita ahí lleva más tiempo que Saber Eye? Sí. ¿Tengo a los dos? Sí. ¿Saber Eye se va a ir al carrera? Sí. Sí. Lo siento, Saber Eye. Lo siento. Te iba a preguntar por qué no te acabas de dar con el chispazo. Es un Claydon, tipo tierra. No puede atacar. Vale. Ese Eter pasando. Rayo Solar. Va a morir. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Hay un superrival ahí arriba. Vamos a por él. Día Soleado. Me he entendido Día Soleado. Y ahora vamos con Spectre. Y vamos a tirar de Pirotendia. Ahora Maquinación. No. Me baja la defensa física con Látigo. ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho, pero me ha metido muchísimo. Hostia, es que me ha tirado este. Pulso Cura me ha tirado el Kirlia. Hostia, Kirlia. Qué crack, ¿no? Pero qué crack Kirlia, ¿no? Increíble. Vale, este Eter se va a quedar ahí tirado. Vamos a llevarnos los Pokés. Y nos vamos al piso. Menos 20, que es el último. Y que es donde tenemos la recompensa. Vale, esto ya me lo he visto yo venir. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque el maletín está lleno. El maletín está a tope. Llevamos manzanas. Vamos a ver qué vamos cambiando. A ver. ¿Quién está encima ahora mismo de un MT? Este, Dark. Vamos a cambiar esa Energy Bola por... Una manzana. A ver. Y ahora, Spectre. Está encima del cofre. Pues este cofre lo vamos a cambiar por... Por otra manzana. ¿Por otra manzana o qué? Por una vallamelos lo vamos a cambiar. Vale, ¿y ahora qué? Creo que Venus solo está encima de un lazo. Vamos a coger este lazo. Y vamos a cambiar el lazo por... 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 Por una semilla colirio. Por ejemplo. Y ahora, Spectre. Vamos a... Coger rayo y hielo. Ojo, rayo y hielo. Ojo, rayo y hielo. Y vamos a cambiar el rayo y hielo por... 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 A ver, es que lo cambio. Por otra manzana. Nos queda un cofre aquí. Que lo vamos a cambiar... Pues no sé por qué lo vamos a cambiar ya. Vamos a cambiar por una vallaranja, tío. Y ya con esto... No. Espérate, que hay otra vez metí aquí. Anzallamas. Pues trae para acá la anzallamas. Trae para acá la anzallamas. Que lo vamos a cambiar. Lo puedo cambiar por otra vallaranja. O lo puedo cambiar por una semilla... Por una semilla sueña, tío. Vale. Pues lo hemos liado un poco. Lo hemos tenido que liar un poco. Hemos tirado bastantes objetos. Pero es que no teníamos sitio, tío. Para todo. Hemos cogido 10 cofres en total. 12 de estos bellos y 8 lujosos. Voy a abrirlo todo. Ecoboth, ladrón, cupones plateados, hierro, una semilla a revivir, combina la de X, vaya cidra. Vale, creo que está bien. Hemos cogido buenas recompensas. Parece que medita y quiere unirse. No. ¿Cuánto me das? 1485. Casi nada, eh. Kirlea se quiere unir. Vale, Kirlea sí. Sí, sí, sí. Kirlea sí. Se une al equipo. ¿Qué más? No, no quiero ponerle apodo. Chaimeko. Chaimeko también va para adentro. Sí, quiero que se une al equipo. No quiero ponerle ningún apodo. Medicham también se une al equipo. Sí, sí quiero que se une. Ahí está. No quiero ponerle ningún apodo. Kleydol también va para adentro. Sí, sí, sí. Kleydol para adentro. Se une al equipo. Y nos quedaría uno más. ¿No? No, parece que no. Muchas gracias por tu ayuda. Toma, tu recompensa. Trae a Firo. ¿Qué me das? Gominó al arcoiris. Me pido potencia. Vale. Bueno, esto es para seguir chetando a Spectre. Y a Dark ahora también, que ya es Raichu. Puede ser realmente bien. Gominó al arcoiris. Compone dorados. Vale, 200 puntos de rescate. 600 de Pokés. Perfecto. Seguimos sumando. Seguimos sumando. Sí, sor. ¿Qué me da por la semillita a revivir? Manzana perfecta. 400 Pokés y 125. Hombre, teniendo en cuenta que la semillita a revivir cuesta 200, que me dé 400 significa que puedo comprar dos. Sale rentable, ¿eh? Más o menos. Esfera multi. Mira, eso sí que me gusta bastante. Puntos Pokés. El punto de rescate, perdón. Y Pokés. Bastantes Pokés. Plas el Iminum. ¿Qué pasa? Antiaresivos. Venga, sí, sí. Dame lo que sea, tío. Dame lo que sea. Si a mí ya las recompensas a estas alturas se me importa más que un poco. Bueno, no me importa un poco, pero prefiero que me den objetos estos para potenciar, ¿no? Proteínas, hierro, las cosas así. La cómics también. Es lo que prefiero ahora mismo. Calcio, por ejemplo. Como esto que me acabo de dar, Ibisur. Ahora mismo es lo que más necesitamos. Ibisur se quiere unir. A ver, no te voy a decir que no, pero... Es que no sé. Tengo ya el Iminusur. Es que ya me sirve de poco, crack. Si ibas a venir antes, pues igual. Ojo, porque te he dado 250 puntos de rescate. Bastante. Venga, sí. Hasta mañana, Dark. Hasta mañana. Pues a ver, llevamos 25 minutos. ¿Qué podríamos hacer en estos últimos minutos del vídeo? Creo que poca cosa. Poca cosa, porque meterme en otro territorio es un poco locura, creo yo. A ver, Pelipper, ven. Sí, ven para acá, anda Pelipper, que vamos a comentar un par de cosas. No sé qué hacer en estos últimos minutos, la verdad. Es que... El territorio no ha sido lo suficientemente largo para llegar a media hora. Pero es que... ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Porque no me voy a meter ahora en un territorio de 50 pisos. No, 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 no. No es el momento, creo. Vamos a rechazar esto. Solo tengo ahora mismo del mar lejano y de... Y de la cueva Meridiana, ¿vale? Solo tengo ahora mismo misiones de estos dos territorios. De hecho, vamos a ir a Mensajeros Pelipper a ver si hay alguno más. Si aparece alguna misión más de estos territorios. Gran mar, Iminasuno, no. No, no, no. Pues así nos vamos a quedar como estamos ahora mismo, con estas misiones. Y en el siguiente episodio, pues ya veremos dónde vamos. ¿Hasta qué piso tenemos misiones? En la cueva Meridiana hasta el 27. Y en el mar lejano hasta el 29. Así que mínimo haremos unos 30 pisos en cada uno, ¿vale? No creo que... No voy a completar los territorios ni de coña. Porque es que creo que no... No creo que haya nada tan bueno al final como para... Como para dejar... Como para llegar hasta él, ¿no? Hasta ese final, hasta el piso 75, hasta el piso 50. Así que pasaremos un poco de todo eso. Por aquí, pues vamos a dejar todo esto que hemos conseguido. Los ebolitos. Mira, los ebolitos nos van a venir bien, yo creo. Para evolucionar algún Pokémon. Ahora mismo no tengo ninguno que evolucionar, pero habrá. Lo habrá, os lo aseguro. Y poco más. Vamos a sacar objetos de aquí. Vamos a dejarlo todo preparado para... En el siguiente episodio, pues ir a donde sea, ¿no? A la cueva meridional, supongo que iremos. Que tenga menos pisos que el otro territorio. Pues yo creo que estamos listos, la verdad. Tampoco hay que hacer mucho más. Podríamos ir a los campamentos a potenciar a los Pokémon. Puede ser que lo haga. Podríamos hacer algún entrenamiento. Vamos a hacer algún entrenamiento, venga. Vamos a hacer entrenamiento intensivo. Sí, venga, entrenamiento intensivo plateado. Vamos a hacer un plateado en... Vamos a hacer un plateado en Venusur, venga. Entrenamiento planta o veneno. Uf, yo creo que el veneno nos va a venir bien, porque tiene algún balodo. En el planta podríamos hacer también la estrategia de hacer un día soleado y empezar a meter rayos solares. Pero creo que aquí con algún balodo podemos tirar bien y podemos hacer que Venusur suba un poco de nivel. Vale, eh... Vamos a la X. ¿Muere? Dime que muere de una. Sí, muere de una. Vale, menos mal. Vale, Maril, caes. Vale. Caen más o menos bien, eh, con la bomba lodo. Siempre que caigan de una, vamos a ir bien. ¿Ludicolo? ¿Por qué Ludicolo? ¿Ludicolo cae de una? Sí. Hostias. Madre mía, el Togekiss, ¿no? A la mierda. Me ha reventado el Togekiss. Claro, es que Togekiss también es tipo volador, tío. Por mucho que sea tipo volador. Que ha dado una bomba lodo. Pero si tenemos varias Pokémon a las que atacar, pues tenemos ese problema. Vale, encuentra más, por favor. Vale. No sé hasta qué nivel lo vamos a subir. Creo que podemos subir al 45 por lo menos. Gruñido. Creo que la bomba lodo va por especial. Vale, Maril fuera. Y no va a dar tiempo a atacar a ese Ludicolo. Así que nada, completamos este entrenamiento. Subimos a nivel 45, supongo. Efectivamente. Y bueno, pues nivel 45, pues salvo, salvo. Quiero aprender la síntesis. A ver, si la síntesis no está mal, pero... No. Si la síntesis no está mal, pero creo que ese movimiento que tenemos ahora mismo está bastante bien. Tenemos el día soleado, que además puede apoyar a Espectre. Día soleado con rayo solar, para que ataque en un turno. Tiene las drenadoras, para que vaya restando vida a los enemigos. Y tenemos... ¿Qué más? ¿Cuál es el otro ataque? La bomba lodo. La bomba lodo para tener un ataque de tipo veneno. Al final, el venoso es planta veneno. Vale. Vamos. Vamos a hacer otro entrenamiento de estos. Total. Si es que ahora mismo tampoco... Yo ya por completar un poco el vídeo. Joder, estaba en ángulo de golpear a Maril y me he movido. Mal. Vale. Aquí he perdido un tiempo bastante importante. Aquí he perdido un tiempo... Que no debería haber perdido. Vale. Aquí he acabado de atacar a Togekiss sin tener ángulo. Perfecto. Vale. Hola Ludicolo, ¿qué tal? Aquí hay muchos Pokémon, ¿eh? Que me ataca ese ahí el Togekiss. Pero yo creo que también puedo salvar a esquina, ¿no? Vale. Me cargo a Togekiss. Me voy a cargar a Maril. No hace falta, tío. Eso te lo podrías haber ahorrado, mueriendo un golpe. Vamos a tocar al Ludicolo también. Tajo aéreo. Venga, tajo aéreo. Es que re. Vale. Pues este Togekiss va a ser el último que mate. Sí, no va a dar tiempo para más. No. ¿Subimos a nivel? No, no subimos a nivel. Nos hemos tenido que quedar cerca. Vamos a seguir... Sí, vamos a hacer un entrenamiento más. Y yo creo que con eso... No, quieto, quieto, quieto. Vamos a hacer un entrenamiento más como un Venusur. Y yo creo que por ahí podríamos dejar el episodio. Vamos a hacer un entrenamiento planta. Creo que con el entrenamiento planta vamos a perder más tiempo. Porque tenemos que meter el día soleado. Para que rayos solares sea de verdad efectivo. Pero bueno, por verlo también es entrenamiento, ¿no? A ver. Día soleado. Vale, y ahora con el día soleado... Vale. Engancha, tío. Rayos solares. Vale. Vale, rayos solares por aquí. Rayos solares por allá. Vamos. Rayos solares por aquí. Venga. Rayos solares. A ver cuánto dura el día soleado, eh. Pero claro, en el momento en que se acabe tendría que meter ahora otro. Oye, no va mal tampoco esto, eh. Vale. Ahí vamos. Reventando los Kabutops. Vale, se ha acabado esto. Vamos a meterlo otra vez el día soleado. Ahí está, Corfis. Eso parece. Hola, Kabutops. ¿Qué tal? Adiós. Sigue. Omanite. Caes. Otro Omanite detrás. Oye, pues yo creo que este no nos ha ido nada mal, eh. Porque no tenemos un Togex que ataque desde lejos. Igual es mejor opción este, eh. Igual es mejor opción este tipo planta, eh. A pesar de que tengamos que meter el día soleado, pero el hecho de no tener Togex atacando desde lejos, creo que nos hace ganar tiempo. Sí, yo creo que sí, eh. Bueno, pues ya lo sé para la próxima. Seguramente cuando tenga que entrenar a Venusur, pues lo haré con ese entrenamiento tipo planta. En fin, con esto yo creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy. Hemos estado en un territorio, hemos estado entrenando ahí un poco a Venusur. Y yo creo que poco más, ¿no? No hay mucho más que hacer por aquí. En el siguiente episodio iremos a la Cueva Meridional. Y tengo miedo porque eso viene a ser muy largo. Muy, muy largo. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, pues dejadlo de like y nos vemos en la próxima. Cracks. Gracias. Gracias.